Es algo que nos está denigrando, es algo que está contaminando a todos. La verdad es que hay que eliminarlo lo antes posible. ¿Cuántos animales están muriendo en los mares, en los océanos, en los ríos? ¿Y si es necesario quitarlo justamente de alguna manera o sustituirlo por algo más? Creo que es muy perjudicial, definitivamente tiene que regularse el uso, que de hecho esto atañe al tema de la ecología en general, poniendo en jaque la posibilidad de subsistir en este planeta, entonces se tiene que cambiar drásticamente. Estamos viviendo en una nueva época, en una nueva vida. Pero tenemos que recuperar en gran medida el medio ambiente que se ha sido tan dañado.